Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en mi servidor de Free The Facility y hoy es el día, lo sé y lo presiento Hoy es el día en el que voy a llegar al nivel 70, ¿por qué lo sé? Pues mirad, es que me lo dice aquí 7, 7, 70, no, en verdad es porque me queda poquita experiencia para llegar y yo creo que seremos capaces de conseguirlo No sé, ojalá, por cierto, ¿somos todos o falta una persona todavía por entrar? Es que claro, como a veces no sale, vale, falta una persona, es decir, falta una persona por poner aquí, pero no por entrar ¿Quién es la bestia? Está... o pues justo la persona que no me sale es la bestia, vaya, pues nunca lo sabremos Oye, que prefiero no saberlo, bestia, ¿te puedes quedar donde estés ahora mismo? Que yo bien, aquí, tranquilita Así que no sufras por mí, ostras, la estoy escuchando demasiado cerca, ¿pero por qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, pero ostras! ¡Qué dolor! ¡Me acaba de doler la vida! ¿Habéis visto qué golpetazo me ha dado? O sea, acabo de flipar y muchísimo, pero una barbaridad O sea, creo que es el martillazo con más onda expansiva que he visto jamás En Free The Facility, ¡qué miedo he pasado! Ay, por favor, que alguien venga, no puede ser que yo diga aquí que hoy voy a conseguir llegar al nivel 70 Y que de repente, de un golpe y por raso, me quite casi media vida la bestia, por favor, ¿no? Vale, ¿estamos aquí? No, no, la bestia lo sabe porque antes lo ha visto, la bestia lo sabe y va a venir a por nosotros Lo tengo casi seguro, porque la estoy escuchando, así que imaginaos... Ay, por favor, nadie... Vale, 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 nadie ha fallado ¡Maravilloso! ¡No! ¡No! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Dejadme a mí! ¡Yo quiero sobrevivir! Vale, sobrevivimos, sobrevivimos No sé si sobrevivimos, la verdad La bestia está tratando de pillar a otra persona Pero mientras... ¡Cucu! ¡Hola! ¡Bestia! ¡Woohoo! ¡Hola! No sé, es que estoy intentando, básicamente Liársela un poco, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que me la he jugado mucho! Por favor, corre, que me la he jugado una barbaridad por salvarlo ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡No! Le ha dado No hemos conseguido nada ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! Cierra la puerta a las narices, por favor ¡Ostras! ¡Qué complicado se está haciendo todo, ¿no? Me está dando la pequeña sensación ¡No! ¡Socorro! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo vamos! ¡No podemos, no podemos! ¡Ay, corre! ¡No, no, 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 no! Tenemos que ir por aquí arriba Vale, 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 no pasa nada ¡Pasa nada! ¡Woohoo! ¡Ay, Dios mío! Es que no sé saltar en esto Vale ¿Abro? Por si acaso ¡Uy! Venga, te cierro Maravilloso, ¿eh? No te lo esperabas, bestia Oye, si me pongo aquí Me quiero esconder aquí Vale, vale, vale No cierres, no cierres Porque va a venir Eh, ha cerrado ¡Ha cerrado! No, que nos dejas encerrados a nosotros aquí Vale, vale, lo ha pensado mejor Muchas gracias, muchas gracias ¡Ay, Dios mío! Así me deja mucho más tranquila La verdad Porque si no la bestia Podría venir en cualquier momento Por este lado Y ya le molía de nuevo Pero vale Parece ser que Ya se ha ido El momento de tensión Que parecía interminable Pero bueno, ya está, ya está Oye, podemos tratar de ir al laberinto ¿Puede que en el laberinto haya Algún ordenador para hackear? Ya solo nos quedan Tres ¡No! ¡Oh, me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Ostras, ostras! Le está dando ahí Al martillo Que flipas, eh Le está dando a tope Vale, vale Yo me voy a venir por aquí ¿Qué quiere que te diga? Sí, 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 sí Yo me alejo profundamente de ese lugar No me interesa La verdad Vale Ya estoy por otro sitio A ver ¿Podemos encontrar un ordenador por aquí? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿No lo sabremos hasta que no entremos? No, no es posible Vaya por Dios ¡Qué mala suerte! Pues vamos ¡Ostras! A ver ¿Me tienes un localizador? ¿Bestia? Porque es lo que parece O sea ¿Dónde estoy? La escucho Sea donde sea Me parece increíble A ver Voy a venir por aquí Y la bestia No lo sabrá Pero estoy aquí ¡Hola! ¿Qué tal? Te salvo la vida A ver ¿Por aquí hay alguien? ¡Uh! Por aquí este ordenador Está ya hackeadísimo Vámonos a lo siguiente Entonces pues no pasa nada Venimos nosotros por aquí Vale, vale Vámonos Vámonos Antes de que venga la bestia Antes de que nos pille A ver Necesito abrir esta puerta ¿Viene alguien detrás mía? ¡Ay! ¡No! Ven por aquí ¡Ven! ¡Compañero! ¡Cucu! ¡Bestia! ¡Ven aquí! ¡Jo! Es que le intento llamar la atención Pero no lo consigo Es que estoy un poco por detrás Entonces es normal Vale Pues vamos a la parte de arriba Mientras nuestro compañero Se encarga de No sé De marear un poco a la bestia ¡No! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡No! ¡Ay Dios mío! ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Alguien me lo explica? Las ondas expansivas Que me da esta bestia Con los martillazos No son ni medio normales Es que mira Cae a golpe ¡Qué flipo! Caigo en redondo al suelo ¡Oh Dios mío! Mi vida Es que yo no dejo Que la vida de mis compañeros Baje en tanto Y la mía es que mirad ¡Qué barbaridad! Encima creo que le está intentando Golpear a alguien Que está tratando de salvarme Aquí, aquí veo algo Por favor ven ¡No! ¡Que muero! ¡Nadie viene por mí! ¡Gracias! Te debo la vida Y más que eso Creo yo ¡Ay Dios mío! De verdad A veces no me puede pillar Porque mis compañeros No me tienen en mucha estima Que sí que están tratando De salvarme Si yo no digo que no Pero es que no No consiguen llegar a tiempo Que yo mira Las veces que le pillo Yo intento ir lo más rápido posible Pero es que ellos a mí La verdad es que tardan un montón A ver Y yo aquí no veo nada Es mi problema Lo siento mucho Si tardo por eso Vale, vale Ya está, ya está, ya está ¿Dónde estamos? No sé dónde estamos Ahora mismo Estoy sufriendo ¡Ay! ¡Ay socorro! ¡Marchémonos! Vale, vale, vale Se ha ido ¡Uf! ¿Por qué poquito, eh? ¿Por qué poquito? Yo la verdad es que no sé Si esperarme aquí Vale, vale Es que la bestia sigue aquí Entonces esperarme aquí No sé si sea buena idea Lo mejor quizás ¡Oh! ¡Se lo lleva! ¿A dónde? No lo sé ¿A dónde va? No tengo ni idea La verdad Vale, vale Van a abrir Pues yo voy a tratar De salvar a nuestro compañero Que no sé dónde Se lo habrá llevado la bestia Imagino que a la parte De arriba de la casa esta Es posible que sea allí Donde se lo haya llevado ¡Ostras, ostras! ¡Vámonos! ¡No! ¿Dónde lo ha puesto? ¡Ah! ¡Arriba! Vale, pues voy a ver Si llego Porque no las tengo todas Conmigo yo ahora mismo A ver ¡Ay, ay! ¡Jo! ¡Qué torpe! ¡Ay, por favor! ¡Ay! Compañera Vale, vale, vale Van a salvarlo Perfecto Ahí estamos ¡Bien! A ver Podremos salir Yo es que tengo problemas Para saltar Yo no sé cuál es ese Pero Pero es un problema Muy grave ¿Sabéis? ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos muy mal de vida Tendríamos que salir O yo por lo menos ¡Vale! ¡Está la puerta abierta! ¡Ay! Somos tres Por favor Dime dónde está la otra persona Que queda ¿Quién eres? A ver Eh... ¡Proncescuki! ¿Dónde estás? ¡Oh, Dios! La bestia está ahí La bestia está ahí ¡Proncescuki! ¡Proncescuki! ¿Dónde estás? La bestia está por aquí ¡Woohoo! La verdad es que no tengo ni idea Me voy a quedar muy por aquí Por si me golpea Vale, vale Salimos, salimos, salimos ¡Oh, lo has intentado! Ha sido un buen intento No te digo que no Pero... No lo has conseguido Vale Y Bronscuki ¿Dónde está? ¡Bien! Ha capado también Por el otro lado Imagino Maravilloso ¡Uy! De verdad Que qué sufrimiento Me ha dado esta partida Ha sido una cosa Tremenda A ver Ahora sí Ahora yo creo que podemos ir por aquí A ver A ver Ay, no Todavía no he llegado al nivel 70 Me he flipado A ver, a ver, a ver A ver Parece un loro Pero no Me quedan 300 Ostras 300 puntitos más Y consigo ser la... O sea, consigo ser nivel 70 Y ver si consigo ser la bestia No sé por qué Por cierto El verde Leito Un saludito Que lleva en mi camiseta Los dos Oye, todavía no es Navidad Pero este todavía tiene un enredo de luces Bastante importante A lo mejor De que a que llegue la Navidad Consigue desenredarte No lo sé yo, eh La verdad No lo tengo Muy claro Tú sabrás Pero bueno Voy a aprovechar para deciros Una pequeña cosita Súper importante Y es que en la descripción Tenéis el link directo A mi perfil de roblos Para que me sigáis ¿Vale? Para que estéis también en mi grupo Para que estéis en todos lados Y así Pues cuando yo haga sorteito de robos Como he estado haciendo Y como seguiré haciendo Yo lo estoy avisando Aquí de repente En cualquier vídeo Eh, hago ¡Pum! Y digo Pues haced esto Y participaréis En otro sorteo De mil robos Así que estad muy atentos Hasta el día de hoy Si no me equivoco He entregado ya Tres premios Tres códigos Todavía queda que den Más nombres de ganadores Y todavía queda que den Más oportunidades No No Yo quería llegar al nivel 70 Si soy la bestia ¿Puedo llegar al nivel 70 Si escapan todos? Es que la verdad Es que no lo sé Ay, no Yo no quería A ver Aparezco aquí Vale Y hay ordenador Hay ordenador aquí Vale Me gusta la idea Por lo menos A mí lo que me gusta Al principio Obviamente Aparte de encontrar gente Y todo eso ¡Ya! Llego, llego, llego Llego alguno Llego alguno Para salvarlo Le voy a meter Con el masazo este Un... Vamos Un golpe Que flipáis Vale Me voy a venir No, mira Voy a venir por aquí Porque antes han estado por aquí Entonces Lo que quiero sobre todo Es ver lo que digo Oh ¿Dónde hay ordenadores? Vale Aquí no hay Me parece estupendo Que por cierto ¡Ey, no! Qué torpe He sido muy torpe Pero bueno Quiero venir también por aquí Nada, nada, nada Es que claro Le he dado a correr Y no debería de haberle dado a correr ¿Qué tal? Todo bien Te veo ahí Un poco indeciso Sobre qué hacer con tu vida Se va, se va Está marchado Pues nada Yo voy a venir por aquí Y te voy a abrir esto Ay, no Todavía no tenía El punto exacto Para poder correr ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ven aquí ¡Jo! Es que se huyen de mí No me quieren Yo no sé esta gente Que... Oye, ya han hackeado dos ordenadores O sea, esto me parece un poco Una estafa, ¿no? Ay, yo no sé si he visto Algo como que ha vuelto A ver Gente del mundo ¿Estáis escondiéndoos de mí? Porque a mí no me parece bien, ¿eh? Esto ¿Qué queréis que os diga? Voy a ver si consigo volver al sitio este Y por casualidad La puerta está abierta Venga, venga, venga Toma, le he dado, creo que le he dado Ahora sí que lo he hecho bien la estrategia Ahora solo queda que no empiece a entrar y a salir Vale, vale, le he pillado Le he pillado, y ahora ¿dónde lo podemos poner? Pues en algún lugar Pues no sé, por ejemplo ¿Este lugar hay algo? La verdad es que no tengo ni idea Ah, sí, 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 es el centro, mira tú que bien Maravilloso ¡Uy! ¡Qué susto me he llevado! Hay alguien aquí, hay alguien, los he visto Vale, han estado por aquí Eh, 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 ¿dónde estás? Quiero mirar sobre todo ¿Dónde está? Es que lo he visto Y no tengo ni idea, la verdad Vale, vale, ya estoy, ya estoy Estoy por aquí ¡Ey! ¿Que te cree que voy a dejar que lo salve? No, no puedo dejar que lo salve, no puedo permitir eso ¡Y la gente sigue! Venga, 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 que podemos Tenemos a alguien pillado, ¿verdad? O sea, esto es maravillosísimo No, lo siguiente Eh, por ahí ya van a salvarlo Si no me equivoco No, no van a salvarlo Eh, aquí ya se va ¡Vas a morir! ¡Que lo sepan! Eh, ¿quieres dejar de dar vueltas? No sé, te lo agradecería un montón No, no, quiere dejar de dar vueltas Ahí de verdad, los que hacéis esto Me ponéis muy nerviosos ¿Qué queréis que os diga? A ver, ven aquí Que no Eso te pasa por traposa Vale, vale Mirad, mirad dónde está Ya se ha congelado un compañero Porque no se ha decidido A ir a salvarlo Me encanta Y el otro ya va en camino No sé si lo conseguirá salvar La verdad O sea, han empezado Ay, Dios mío ¿Lo salvará? No lo salvará ¡No! No lo consigue Vale, vale Entonces lo que ¡No! Vale, vale Voy a venir por aquí Lo más rápido que pueda ¡Corre, corre, corre, cristal! ¡Lo consigue! ¡No! No lo consigues Pero vas a venir por aquí Y lo vas a conseguir Porque te conozco ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No! Me he pillado Me he conseguido pillar Me encanta De verdad O sea, esto es maravilloso ¿Dónde está la chica? A ver, ven por aquí Que yo no sé dónde estás Pero vas a intentar ¡Eh! Vale, vale Pues nada Si tú me tapas el sitio Yo por aquí, obviamente Te trato de acortar el camino Vale, vale, vale La he visto, la he visto La he visto ¡Y ahí! ¡No, no, 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 no! Pero no Si os fijáis No va a salvar a su compañera ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, vale, vale! Pues lo siento Pero sé que vas a venir por aquí ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Venga Escóndete ¡Ja, ja, ja! La tengo pillada por todos lados La pobre Vale, vale, vale Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé ¿Dónde estás? ¡Uy! Ahora sí que la he perdido, creo Vaya ¡Jo! ¡Ja, ja, ja! Poca mala suerte ¡Ja, ja, ja! Pero me ha encantado O sea, no ha sido suficientemente valiente Como para arriesgarse A salvar a alguno de sus compañeros Porque podría haberlo hecho Ha tenido la oportunidad de salvarlos Porque no estaba para nada campeando Simplemente estaba tratando De pillarlos entre ellos Mientras estaban por ahí Y... Y no hay duda A salvarlos ¡Ja, ja, ja! Hay que ser más valiente Hay que arriesgarse ¡Bronce Skooky! Hay que arriesgarse en esta vida ¡Hola! ¡Hombre! Yo no me esperaba que te fuera a ver por aquí Vale, vale, vale ¿Entonces qué? ¿Te vienes por aquí O no estás por aquí tampoco? Vale, parece ser que no Entonces yo voy a venir por aquí Y si cierras la puerta Seguro que estás por aquí ¡Tampoco! Entonces, ¿dónde está? Le quedan dos ordenadores ¡Ojo al dato, eh! Dato bastante importante Por cierto, yo quiero mirar una cosita Así, a modo rápido El ordenador Yo sabía que uno sí Vale, uno está hackeado Y el otro no tenía ni idea De si estaba terminado de hackear o no Así que era importante mirarlo Aquí no está Y allí tampoco Entonces... Es que no sé cómo está Este ordenador por aquí Bastante cerca Es como que me da a mí La pequeña sensación De que está por aquí Pero no está realmente Y claro, no sé El pelo que lleva Princess Cookie Creo que es como el mío O sea, se le vería la puntita ¡Eh! Creo que podría estar por aquí también Que hay otro ordenador, ¿no? Me lo voy a arriesgar Y voy a correr No Aquí no está Vale, es que tengo Vistos dos O sea, tres Vale, vale Tres ordenadores Totalmente vistos Tengo ya Por aquí no está Es que me cierro las puertas Es que Aquí cuando ya estamos por aquí Y se pone en un punto Medio esto Bastante raro, ¿no? Digamos Y estamos todo el rato Dando vueltas en el mismo sitio Pero bueno Tú Princess Cookie Yo te... Yo te lo digo Puedes rendirte Que te voy a capturar Vale Vale, 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 vale Es que siempre voy a tener que mirar por aquí Todo el rato Y no No me gusta la idea La verdad Tengo los tres Es que claro Quedan dos ordenadores ¿Vale? Pero Sé dónde están los tres Y los tres están justo Por aquí cerca Pues siempre hay un ordenador de más Entonces lo que no entiendo Es dónde está Tengo que estar todo el rato Por la misma zona Porque obviamente No me voy a ir a cualquier lado Si sé que va a estar por aquí Ay, Dios mío Estoy todo el rato Dando la vuelta En el mismo sitio Es que no sé Como que Me falta algo Y no sé qué es exactamente Y no sé por dónde puedo ir Voy a hacer una cosa Voy a ir cerrando las puertas Menos las que a mí me interesan Esta me interesa o no me interesa Esta me interesa ¡Oh! Solo le queda un ordenador Vale Y sabemos dónde pueden estar El primero puede estar aquí Que no está aquí Y el segundo puede estar En el otro lado Vale, vale Ahora sí que me Me las ha alejado un poco más Las dos zonas A ver Por aquí no está Aquí no está Y aquí no está ¿Dónde estás? Dios mío Es que tiene que ser O este ordenador O el otro Es que no queda otra Ya no hay más Siempre hay uno de más En el juego Y yo no sé Dónde está ahora mismo Tengo que estar todo el rato Yendo de un lado para otro Y no tengo ni idea Porque no hay más ¿Verdad? Realmente solo están estos ordenadores Que yo sepa Vaya A lo mejor me estoy confundiendo Y sí que hay más Mira Ah, no Claro, sí, ya está Ah, pues nada, eh Muchas gracias No sé a dónde habrá ido Pero te lo agradezco Muy amable por tu parte Cerrarme la puerta en las narices Eh, la he visto La he visto La he visto marcharse La he visto irse Y está por aquí Está por aquí Lo sé Que te he visto Princess Cookie No mientas No lo intentes Estás por aquí Todo el rato Oh, Dios mío Nos vamos a volverlo Con esta partida Todo el rato así Huyendo, no huyendo Huyendo, no huyendo A mí esta No me gusta ¿Qué queréis que odia? Que ella tiene cuyo Y yo la tengo que pillar Está claro Pero es que No sé No me gusta jugar así Es todo el rato lo mismo No da la vuelta por ningún lado No hace nada Pero bueno Vamos a ver Si lo conseguimos Decime por los comentarios ¿Qué pensáis que va a pasar? Entonces, Cookie lo va a lograr Está por aquí Está por aquí Y yo voy a ser así ¡Ya! Es que no llego Tiene que estar por aquí Porque cierro las puertas Es que no queda otra Y no sé cada cuánto Está tratando de hackear el ordenador No sé Es todo muy raro Y yo no la veo nunca Es que no lo estoy entendiendo Básicamente No estoy entendiendo Dónde está Qué es lo que está haciendo Porque se le acaba el tiempo No hackea ningún ordenador O por lo menos Yo no la veo hackeando ningún ordenador A ver si vengo ahora No, no Es que no está Y luego voy al otro Y tampoco está en el otro Y claro Seguramente los compañeros Se lo estarán Un poco soplando ¿No? Diciendo Pues está por aquí Está por allá Y eso tampoco a mí me gusta Porque yo nunca ayudo a nadie Pero bueno En lo que hay Y es lo que tenemos que aguantar A ver Lo conseguiremos Otra vez Si me ha cerrado la puerta Y seguramente le estarán diciendo Está por ahí Es que Voy a hacer una cosa incluso Esperadme Eh Le dije Perdimos Lo siento Ayuda Vale, vale, vale No están diciéndole nada Que por cierto A ver Solo le quedan cinco minutos No le quedan más Yo voy a dar la vuelta Por aquí Y a ver Qué está pasando Voy a cerrar esta puerta Voy a cerrar esta puerta Y a ver Eh Le he visto Le he visto Le he visto Estaba por aquí Ahora mismo Le he llegado a ver Vale, vale, vale Me gusta Me gusta haberla visto Por lo menos Sé que tiene que estar Por aquí En algún lado Ay Dios mío Princess Cookie Te huelo Huele a galleta Por aquí Ay, 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 ay No Pero es que no está Es que Mi problema Realmente es que Desaparece del mapa Es que no sé Dónde está Cuando se marcha No sé Es súper raro Se disuelve De la vida No sé cómo Pero lo hace Vale Y por aquí Tampoco Es que yo qué sé Ya no sé ni por dónde ir Es que está todo el rato Sin ver a nadie Así pues No sé A mí me desespera Yo no sé a vosotros Pero a mí me desespera Bastante Y por aquí Como que no la veo nunca Pero es que sé Dónde están los dos ordenadores Si estuviese más lejos Pues perdería yo más tiempo Pero claro ¿Qué hago? No puedo ir a una zona Donde sé que no va a estar Tampoco yo quiero perder La partida Está claro, ¿no? Es un poco Obvio Todo esto A ver qué tal Qué tal Qué tal Es que ya no sé qué hacer Es que no está Ay, aquí ha vuelto A cerrar la puerta Que quiero la puerta abierta Nada más me gusta La puerta cerrada Vale, 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 vale Vale La he visto La he visto La he visto Corre, Crystal Que la he visto Por favor Me ha parecido Verle las piernecillas Atravesando esto Pero no sé Es que llega un punto En el que no sé Si me lo llego a imaginar A ver Quiero las puertas cerradas Crystal debe estar estresada Estresada no Lo siguiente Porque me parece Un poco perdida de tiempo Realmente Estar así todo el rato Porque ella no está Hackeando el ordenador Y yo no la estoy pillando Y entonces estamos En un bucle infinito De que no hacemos nada Ni ella ni yo Entonces No sé Pero bueno Si a ella le gusta Guasi Pues vale ¿Qué quieres que te diga? Vale, las puertas Están cerradas Maravilloso Y por aquí Vuelvo a pasar Obviamente Pero está todo correcto Está todo normal Esta también está cerrada Esta está abierta Están las puertas Como yo quiero que estén Ahora mismo Y vuelvo a pasar por aquí Y no vemos a nadie Es que es una barbaridad Es que el problema Como vuelvo a repetir Es que no sé Exactamente ¿Dónde desaparece? Vale Otra vez Estamos en las mismas Es que no Es que no No hay manera O sea Cierra la puerta Pero se va No va a hackear Ninguna al ordenador Es que no lo entiendo ¿Qué es lo que hace realmente? ¡Ey! ¡Ven aquí! ¡Jo! ¡Qué pena! ¡La he visto! Dios mío La he visto La he llegado a ver Por un momento Vale La puerta está cerrada Perfecto Pues nada Yo tengo ya lo de correr Otra vez activo Se le va a acabar El tiempo al final No lo va a conseguir Simplemente Por tiempo Porque le quedan Dos minutos Y no sé Si en dos minutos Va a ser capaz De hackear El ordenador Sinceramente Este es que creo Que ni siquiera Viene por aquí Eh... Y claro Si los ordenadores No se terminan De hackear La bestia Es quien gana Así que podría Decir que Ganó la partida Si todo se queda Así al final Que no lo sé Es que no sé Dónde está Por favor Pones Si ves el vídeo Dime dónde te escondías Porque la verdad Es que desapareces Eh... Le he visto Le he visto No te creo No te creo Le he visto Pero y por qué Se va por allí Si no hay ordenador Por allí A lo mejor Ella no lo sabe ¿No? Puede ser Voy a venir por aquí A ver a dónde va Vale Va hacia el otro lado Es bueno saberlo Por aquí No lo creo ¿No? Se va para allá Es que se va Para sitio donde no hay ordenador No lo entiendo Ella lo entenderá Yo desde luego que no Vale A ver Cierro por aquí Voy a ir cerrando Todas las puertas A mi paso Que le queda Un minuto Dudo muchísimo Que lo consiga En un minuto La verdad ¿Hackear el ordenador Y salir? Mucha suerte Tendría que tener Para eso Ay Pero bueno Bueno Entonces Cristal No sé Decidme Como estaba diciendo Decidme por los comentarios ¿Consideráis que he ganado entonces? Si no consigue salir Porque le quedan 45 segundos O sea Yo ya Me puedo dar Por satisfecha Porque no Creo que le dé tiempo A llegar a una puerta Y hacer nada Y está otra vez por aquí Al final la pillo Y ni siquiera me dará tiempo De encapsularla Capaz somos Pero no No lo creo Me encanta De verdad O sea Me pone muy nerviosa Pero me encanta a la vez Ay Que estás por aquí Dime dónde estás A ver Que yo quiero encontrarte Aunque sea Para terminar juntas Esta aventura No quiere No quiere eh Pero se es cookie No me quiere ni ver Me odia Solo huye de mí Ay 10 segundos 9 8 7 6 5 4 4 3 2 1 1 5 6 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 Así que nada Lo dejamos por aquí Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós